Hoy les quiero recomendar el libro de Mala Feminista de Roxane Gay. Está disponible en inglés y también en español. Es un libro que compila 23 ensayos cortos. Lo que une a los ensayos es que ofrecen un análisis feminista de muchos de los problemas contemporáneos que aquejan nuestras sociedades. El padre del libro es que utiliza distintos productos pop para analizar estos grandes problemas. O sea, habla de la serie de televisión Girls, de la serie de televisión La Ley del Orden, UVE, Los Juegos del Hambre, The Help, Django Unchained, habla de libros. Es una forma muy accesible, muy divertida de entrarle al feminismo. Por último, el libro incluye tres ensayos cortos que le dan su nombre de Mala Feminista, que son textos clave para poder reflexionar sobre cómo vivir el feminismo en lo personal. Es un gran libro. Si lo pueden leer, léanlo y chequen el video que hizo para una plática TED, en el que habla precisamente de esta parte de ser una mala feminista. Está bien.